Mi amor, mi amor, atrapada en ti estoy Te di todo y no sé si confiar Mi corazón enterrado quedó Liberale, liberanos Eres todo para mí No me quiero alejar Me acervas de amor Solo no te me vayas Ayer a quien puedo amar Y por si me vuelve el amor Aterrado estoy de amar por ti Puedes ver que soy para ti Mi camino encontré a ti Estaba un vivo aquí Estaba un vivo aquí Estaba un vivo aquí Tuve que aprovechar No hayas construido Y por si me vuelve el amor Fuerte soy Y segura estoy Que es tu amor Tu amor tan solo Vuelvo a vivir Nunca sabes volar Y me acervas de amor Por favor no te matas Ayer a quien puedo amar Y por si me vuelve el amor Aterrado estoy de amar Aterrado estoy de amar por ti Puedes ver que soy para mí Mi camino encontré a ti Estaba unir a mí La luna La luna De la luna De la luna De la luna de mi amor Me abraza un tiempo Por los recuerdos Que tiempo Y que me entiendo Y a veces a él Todo lo haré Oh, 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 oh Te amaré Porque al fin que vuelve a todo La verdad que soy Y yo voy por primera Que iré Y de ser que soy para ti Y yo vengo de Al fin Para unir a mí Yo estoy Y yo estaré En fin Si hace Aplausos